Policía Nacional en Arauca garantizó la seguridad en el lugar donde se adelantaba la protesta por el gremio de los taxistas. Al final no fue necesario utilizar el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional, el ESMAD. La Policía Nacional, a través de la Sesional de Tránsito y Carretera, son los encargados de controlar el tráfico en el lugar de la manifestación de los taxistas en la capital araucana. En la mañana de hoy se abrió la vía por una hora. Estamos haciendo todo el acompañamiento para que los taxistas ejerzan su legítimo derecho a la protesta y que en esa legítima protesta que ellos hagan tampoco perjudiquen la modalidad y los derechos también de otras personas que tienen la necesidad o tanto de entrar a Arauca o salir de Arauca. Y en ese sentido hemos estado dialogando con ellos también en coordinación con la administración municipal precisamente para lograr espacios como estos a través de los cuales de manera alterna permitan el tránsito de todas las personas y no solamente de aquellas que tienen temas relacionados con salud, que desde ayer se estaba dando prioridad a misiones médicas, sino que también permitamos estos espacios de movilidad alterna para todos. Según el comandante de operativos del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Luis Atuesta con los taxistas se llegó a un acuerdo de abrir por horas la vía. Desde ayer se ha venido hablando con ellos, se ha venido dialogando, por supuesto que ellos han elevado sus peticiones a la administración municipal. Nosotros hemos atendido otras que tienen que ver ya con temas específicos de seguridad y con los cuales estamos trabajando, pero precisamente uno de los acuerdos a los que ya se pudo llegar es este paso alterno que en este momento está dando. El acto oficial confirmó que también se presentan bloqueos de la vía Entame y la vía hacia Pamplona, norte de Santander. Tenemos este, tenemos en la mañana estaban reportando bloqueos también en Puente Tame y jurisdicciones hacia norte de Santander por Jibre Altar, pero también, digamos, los están haciendo de manera alterna. No tenemos bloqueos permanentes, sino bloqueos alternos. Hasta el momento no ha sido necesario de utilizar el escuadrón móvil anti-disturbios MAD en Arauca Capital. Realmente, realmente no queremos entrar a choques, no queremos entrar a generar más problemas, no es la posición de nuestro señor comandante del departamento, Michael Pérez, y por supuesto que nosotros, y lo que queremos es precisamente lograr espacios como esos, una coordinación con las autoridades locales, con la fuerza pública y con las personas que están ejerciendo su legítimo derecho a protestar, pero que también, por favor, entiendan que hay personas que también tienen derechos y debemos garantizarles también a ellos la movilidad y sus temas. Los uniformados de la Policía Nacional permanecen al lado y lado de la carretera para garantizar la seguridad de los viajeros y también en el lugar donde se realiza la manifestación. Los uniformados de la Policía Nacional permanecen al lado y lado de la carretera para garantizar